de las infancias trans. Un cordial saludo y aquí comienza ella soy de France 24. Este programa lo vamos a dedicar a los derechos de las infancias trans. Mientras que México ordenó proteger a los menores diversos en Estados Unidos, hay disputas partidistas que ponen en peligro su acceso a servicios de salud física y mental. Para conocer cada caso preparamos el siguiente reporte. Veamos. Un fallo histórico protegió las infancias trans en México. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la exigencia de tener más de 18 años para solicitar un acta de nacimiento que reconozca la identidad de género de personas diversas. La decisión fue aprobada por unanimidad bajo el argumento de que la norma vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación. Hoy tenemos la oportunidad de reafirmar con una sola voz que no hay nada que curar, que la experiencia trans no es una enfermedad, sino una realidad que da cuenta de la diversidad humana, que las infancias y adolescencias trans saben quiénes son y comprenden su lugar en el mundo. Las organizaciones de derechos humanos celebraron. Los derechos de las infancias diversas también son tema de discusión en Estados Unidos. En Texas hay una disputa en tribunales después de que el gobernador Greg Abbott ordenó a la Agencia de Bienestar Infantil investigar por abuso a los padres que permitieran tratamientos de transición de género a sus hijos. Los llamados procedimientos de cambio de sexo constituyen abuso infantil bajo la ley existente de Texas, debido a que el Departamento de Familia y Protección de Texas es responsable de proteger a los niños contra el abuso. Por la presente ordeno a su agencia que lleve a cabo una investigación pronta y exhaustiva de cualquier instancia denunciada de estos procedimientos abusivos. El Poder Judicial bloqueó temporalmente la orden y la Sociedad de Endocrinología, una organización médica internacional, dijo que la directiva de Abbott rechaza la atención médica transgénero basada en la evidencia. La Casa Blanca rechazó la retórica que se repite en varios estados. Los estudiantes de LGBTIQ+, ya eran vulnerables al bullying y a la violencia solo por ser ellos mismos. Esta no es una acción aislada, como lo evidencian múltiples estados que están haciendo esto. Hemos visto a los republicanos tomar acciones para regular lo que los estudiantes pueden o no leer, lo que pueden o no aprender, y lo más preocupante, qué pueden o no ser. El Senado de Florida aprobó un proyecto que prohíbe a los maestros hablar sobre orientación sexual e identidad de género en las aulas. Pero Idaho bloqueó una ley que habría prohibido la atención médica de afirmación de género para niños trans menores de 18 años. En 2021 se firmaron 17 leyes estatales de este tipo, más que en los últimos tres años juntos, según la organización Human Rights Campaign. Para una conversación más profunda sobre el tema, están en ellas hoy Tania Morales Olivera, activista y fundadora de la Asociación por las Infancias Transgénero, que da acompañamiento a las familias con niñas, niños, niñas y adolescentes trans para el respeto a sus derechos humanos. Y Ariana Lintz, CEO y fundadora de Ariana's Center, una organización que empodera y anima a la comunidad trans del sur de la Florida, con especial énfasis en los grupos vulnerables. Bienvenidas ambas, gracias por estar con nosotros en ellas hoy. Y empecemos con la buena noticia. Tania, ¿por qué este reconocimiento de México no solo protege a las infancias trans, sino que les ayuda en una construcción de una identidad que ya es difícil solo por existir y que lo es mucho más cuando somos seres diversos? Sí, Angela, mira, durante muchos años hemos estado tratando de avanzar justamente el reconocimiento de la identidad de género en niñas, niños y adolescentes trans. México y los países de Latinoamérica son parte de un sistema interamericano de derechos humanos que desde 2017 dice que para reconocer el género de una persona se necesita únicamente un trámite administrativo no patologizante que no exija ni hormonaciones ni modificaciones corporales y que además incluyen niñas, niños y adolescentes. Algo que es importantísimo decir es que cuando hablamos del reconocimiento de la identidad de género de cualquier persona a cualquier edad estamos hablando de sus documentos de identidad. Cuando una persona puede tener en el caso mexicano un acta de nacimiento que reconoce quién es su nombre y su género pues la persona va a poder acudir a un sistema educativo sin discriminación libre de quién es va a poder tener un pasaporte servicios de salud etcétera y no tendría que estarle explicando a nadie ni quién es ni por qué es de la manera que es y eso me parece que o nos parece que es muy importante y es una lucha de muchos años por la comunidad trans por las familias en el hecho de reconocer a la persona quién es desde el momento en que la persona lo dice y esto también permite un desarrollo libre de la persona que se piense y que ponga poco a poco su lugar en el mundo y bueno pues en este caso fue increíble porque bueno increíble no maravilloso un conjunto de acciones que se han hecho desde proponer legislaciones también amparos etcétera hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia en donde la Suprema Corte de Justicia dice que cada legislación exista estatalmente en donde se indique un procedimiento para poder tener un acta de nacimiento género reconocido y nombre reconocido no puede excluir a personas menores de 18 años y sí la verdad que sí parece increíble pero mientras tanto más increíble parece en Texas Arianna que el gobernador republicano Abbot haya ordenado investigar a los padres que apoyan a sus hijos en la construcción de esa identidad ¿se convirtieron los derechos sexuales de las infancias trans en una herramienta política para ganar votos? Pues exactamente mira tú muchísimas gracias por la pregunta Ángela y bueno pues esto lo estamos viendo en todos los estados que son republicanos y que anteriormente pues con la anterior administración del presidente Trump se generaron estos odios hacia grupos vulnerables ¿verdad? como son los grupos de la comunidad transgénero cabe resaltar que dentro de la comunidad LGBT la comunidad transgénero es la más marginada y la que menos servicios y apoyo recibe es la T olvidada de las siglas LGBTQ es muy importante que nuestro colectivo de personas transgénero nos podamos reconocer y la infancia es algo imprescindible ¿verdad? tú no puedes hacer a niños que crezcan con esa cohibición y con ese estigma de que el ser transgénero es algo malo y eso no es nada malo somos personas completamente iguales a las demás simplemente que pensamos y tenemos otra cosa diferente la identidad de género para nosotros es importante ¿verdad? entonces creo que nosotros debemos ser tratadas con respeto y específicamente los niños ¿verdad? porque yo he sido niña y yo puedo decir que soy el ejemplo de políticas que hoy vía el que con mis hijos no te metas y grupos así de nuestros países latinoamericanos por los cuales yo tuve que huir de Perú para poder tener una vida libre y acá en Estados Unidos y trabajar por la comunidad LGBT por la comunidad transgénero nosotros estamos basados en la Florida y hemos tenido una ley también del don't say gay que deja verdaderamente el brecho de la discriminación hacia nosotros las personas transgénero y no conforme bueno Arianna sobre eso le quería hablar y pues además es que estos odios no son nuevos van mucho más atrás en la historia de Estados Unidos y del mundo me atrevería a decir estados como Texas o Florida incluso Idaho y varios más han cruzado la línea roja dando la diversidad del tratamiento en una retórica de enfermedad mental eso hace parte de un discurso que es ante todo discriminatorio así que le pregunto desde la base qué consecuencias trae segregar y tratar como enfermo a un niño o niña que ya de hecho tiene todos los retos del mundo para acceder a su vida diaria bajo estos parámetros de autorreconocimiento tiene viene acarrea muchos traumas acarrea traumas en toda la vida una persona que no es libre de expresarse en la forma correcta de estudios y de superación y de encontrar la personalidad va a ser muy difícil que pueda trabajar y enfrentar a la vida yo creo que todos tenemos que respetarnos y saber que todos somos iguales que la infancia es la parte más bonita y que todos hemos sido niños y que creo que no deberíamos en lugar de cohibirlos apoyarlos a que tengan mejor calidad de vida y a que se enfrenten muchísimo mejor en la vida la vida es tan difícil para que desde niños les den traumas y cohibiciones como el estigma o el que es malo el ser transgénero o es malo el hablar de aquí o de tu sexualidad y por eso estamos aquí para hablar de eso nos quedan dos minutos de programa así que muy rápidamente les voy a preguntar Tania ¿por qué es indispensable que niños, niñas y niñas reciban atención médica de afirmación de género y en qué consiste? Bueno ese es un tema distinto cuando hablamos en México al menos estamos hablando no de un tratamiento por supuesto no tiene que ver con una cuestión médica a una niña niño o niña lo único que se le permite es vivirse libremente si la persona decide ponerse una falda o un pantalón portarse el cabello pintarse las uñas eso es todo es una falacia el hecho que sea mitificada y se ha dicho que a las niñas y niños y niñas trans se les opera o se les hormona eso es una mentira absoluta eso no sucede y entonces en realidad lo que se le llama afirmación de género es solo respetar a la persona como es y como quiere digamos crecer de manera libre eso es todo hay muchos mitos alrededor de las infancias trans y Arianna para el cierre muy rápidamente su opinión sobre el acceso a tratamientos cuando los niños entran en la etapa de la adolescencia y deciden que quieren hacer el cambio mira Ángela yo te lo voy a decir de la parte personal yo soy una persona abiertamente viviendo con el virus del VIH y desde muy niñita me habían dicho que el ser transgénero es malo que era un pecado o que yo podía coger cualquiera de estas enfermedades que al final cuando yo pude ser mayor pude identificar que no es un pecado o que no son personas que les pasa eso sino porque la sociedad te obliga y te llega a ese aspecto yo he tratado de luchar completamente con los talentos que Dios me dio y que mi familia me brindó en la educación para poder romper esquemas en Estados Unidos y trabajar por la comunidad más vulnerada de la comunidad transgénero nosotros ya somos una comunidad y merecemos respeto y por eso simplemente queremos ser tratadas como personas transgénero y que nos valoren nuestros talentos por nuestros talentos no por lo que como somos o nos identificamos pues muchísimas gracias a ambas ha sido un verdadero placer para mí recibir tanta información y tantas aclaraciones de su parte y a nuestros televidentes recordarles Ellas Hoy es un programa que habla de derechos humanos sigan con nosotros y nos vemos próximamente en Ellas Hoy y nos vemos en el próximo video en el próximo video